¿Cómo ve usted de pronto las relaciones de Donald Trump ahora que se montó la presidencia con el gobierno del presidente Gustavo Petro? No, más que con el gobierno es que pueden ir para Colombia. Tres cosas importantes. Primero, apoyo en la lucha contra el narcotráfico y contra la minería ilegal y recuperar temas ambientales. Eso es fundamental. Y que quiera un compromiso de este o de cualquier gobierno. Y que apoyen a Colombia, que también le beneficie a ellos. El tema social. A través de USAID se pueden canalizar muchos recursos sociales para los territorios especialmente compliquidos. Y tres, una oportunidad económica a través del near-shoring. Ellos tienen las tensiones grandes con China. Y aquí en Colombia tenemos la capacidad a través de muchas empresas y muchas industrias de suministrar con todas nuestras materias prima y productos. Muchos de esos productos que pueden llegar justamente con costas cercanas directamente hasta Estados Unidos. Yo veo oportunidades. Bueno, ya será parte de esa gente que tenga que definirse. Y esa relación con Estados Unidos es fundamental. Felicitar al presidente Donald Trump por su elección. Felicitar al pueblo estadounidense porque decidió en democracia. Y algo que ha caracterizado la relación entre Colombia y Estados Unidos siempre. El Congreso es una relación bipartidista en el Congreso. Y con el gobierno que esté de turno siempre tener una buena relación y que le vaya bien a Colombia. Eso es muy importante. Gracias, mi hermano. Felicitar al pueblo estadounidense. Gracias.